La tranquilidad ha vuelto a los mercados, o al menos de momento. El IBEX 35 ha caído hoy un 0,17% hasta los 10.258 puntos, si bien ha cerrado la semana con una subida del 0,7%. El selectivo vuelve así a los niveles cercanos al referéndum del pasado 1 de octubre en Cataluña. Con todo ello, ArcelorMittal ha sido el valor más destacado de la sesión. Se ha disparado un 7%, animado por un récord en las importaciones de mineral de hierro en China. Además, Acerinox, la otra acelera del selectivo, también ha sido el segundo valor que más ha subido, con un alza del 1,7%. También han conseguido terminar la sesión con ganancias moderadas, valores como técnicas reunidas, Melia Hotel, Siendesa. En el lado negativo, Banco Santander, que ha caído un 1,17%, Mafre, que se ha dejado un 1,09% y Amadeus, han sido los principales lastres del selectivo. Además, al cierre del mercado, se ha conocido que el Comité Técnico del IBEX ha decidido la exclusión de Avertis con efectos a partir del 25 de octubre por la OPA lanzada por Atlantia. Eso es todo.